Ryo, ¿sabes? Ah ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Shenmue 2 Quedamos acá el capítulo anterior, así que veamos qué pasa con esta cena de Shanghua No, es muy delicioso Que amable, que simpática niña está, Shenmue Usagi ¿Eh? Uraema ni wana o shikakete toったの Soga Oishii deしょ Ah, ah,そうだ na Parece que nunca había comido conejo, Ryo Hasuki Yuck 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 No hay grandes cosas, pero el padre ha集ado cosas en este área, por lo tanto, veis que veis. Sí, así es. Caminamos, hombre. No parece que esto関éuera. No parece que esto, una vez. Pueden estar en brazos bien. Es una croneta de limpio. La palla de la catedral. ¿El palla de la catedral? Está llegando a la palla de las piedras. Mi padre me gusta ver las piedras. ¿Las piedras? Las piedras sonan. No me entiendo. ¿Esta piedra? Está recién al lado de nosotros Chenhua y ahora aparece ahí en la cocina como a 20 metros de distancia. ¿Qué hay acá? ¡Qué intruso río Hazuki! ¿Y cómo vamos a las demás habitaciones o no ahí? Ah, aquí podemos pasar, a ver. Está cerrada. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué está haciendo esta niña aquí? Vamos a ir por la puerta del lado a ver qué encontramos. ¡Intruso! No suena. Los espejos. El espejo del dragón es el que falta, ese. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hemos encontrado? En el tiempo, lo que hemos pedido a los padres a su padre. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta, río Hazuki? ¿Qué es lo que me gusta? No se puede obtener el Toga Llego. ¿Toga Llego? ¿Cómo se hace este鏡 en el Japón? No se puede. Mi padre, puede saber algo. ¿Dónde está el padre? Está en el piso de la piso de la piso. Ahí está el Toga Llego. ¿Dónde está? Aquí hay una parte de un piso de la piso. Se puede hacer algo de que se hiciera. Se puede hacer algo de una piso de la piso de la piso de la piso. ¿Qué es lo que se hace? Sí, te manda a la piso de la piso. El día de mañana, a la piso de la piso de la piso. En ese momento, a la piso de la piso. Entendido. Bueno, unos pequeños errores gráficos. Los primeros importantes durante la emulación de todo el juego. Bueno, poca cosa pienso yo. Un plano con el mismo diseño que el espejo del Fénix. A ver, no sé qué es el espejo del dragón. El otro. Y ahora, ¿para dónde vamos? Shenhua. ¿Dónde estás? Aquí parece que está. Ah, Ryo. Buenas tardes. 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 Sí. Ojalá que nos estemos caminando dos horas como la caminata pasada. ¿Qué es? ¿Qué es el lugar de la caminata? Es el lugar del descanso. ¿Qué es el lugar del descanso? ¿Es el lugar del descanso? En el descanso hay una sala de descanso. Siempre hay una sala de descanso. La平壇 en la parte del descanso pronto. Sí. Pero elife no Me da una casa por dentro, para que no sea el lugar de mí, no me doen. Pero se puede decir que el diseño de la capa del torre del torre del torre. ¿El diseño de la capa del torre del torre? Así es, es el diseño de la capa del torre del torre de Ryo. ¿Puedes escucharte? ¿Qué? Es como el�re de la capa del torre del torre del torre del torre. Sí. En el cuadro de la casa, también había un dibujo de río. Sí. Mi padre tenía una otra parte de un dibujo de río. ¿Y ese dibujo de río? Era un hombre de un hombre de Lan Di. Mi padre se mató en ese momento. ¿Se mató? Sí. ¿Para eso? Para el dibujo de río, el padre de Río... ¿Eh? ¿Para el dibujo de río? Había una cosa que se presenta en el interior. En el tiempo, en el siglo XXI, había construido un dibujo de río de Tóga, pero... para que el dibujo de ese dibujo, los líderes de los líderes del dibujo, y que había desaparecido hasta la muerte. ¿Eso es lo que decía? ¡Eso es... ¡Shenfa! ¿Llegamos ya? ¿Llegamos ya? ¿Llegamos ya? ¿Llegamos ya? ¡Hola! Ah ¿Qué es lo que está pasando? Siempre está en el lugar diferente ¿Qué es lo que está pasando? Los鳥os no están en el lugar ¿Eh? Aquí es el lugar de los鳥os que se desvanece el hombro Siempre está en el lugar de los鳥os que se encuentran y se encuentran en el lugar de disfrutarlo Pero no está en el lugar de hoy ¿Hay algo que se encuentran? No sé No sé No sé Pero... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ryo! ¡Suscríbete! Entendido. ¡Vamos! ¿Qué puede pasar? La cueva Acá está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está saliendo el mapa, entonces eso me hace pensar de que tenemos un camino bastante largo acá abajo en la profundidad de esta cueva, pero camina más rápido Puchianhua. Está muy ralentizado todo. ¿Qué pasa? 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 La puerta de campo está abierta, pero siempre pasada la rueda. ¿Alsto no tienes problema? Ah, madre está abierta. Yo no lo he visto. No me entiendí. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es esto! ¿Qué es esto? Parece otro planeta Vamos entonces ¿Qué es esto? 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 ¿No puedo subir en alguna parte? ¿Por acá? ¿No? No Ah, aquí hay una escalera ¿Qué es esto? ¿Tú? 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 Sol Calibre No entra Terremoto ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es eso ¿Dónde salió? Allá está ¿Un espejo? ¿Del dragón? O sea, no el espejo sino que como la... Una réplica o un... Claro, para colocar el espejo ¿Ya? ¿Es magia ahora? ¿No? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿C-Esto es...? ¡Ryu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y a este punto de vista! ¡Maldito yo! ¡Esto, es un tipo de pollo del castilarado! ¡Ah! ¡No se sabe que Hinesi de su vestido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!